Hola, mi nombre es Marisol Zambrano y Emil Frito. Nos casamos y en sí, Zinico Enchusime hizo el mejor trabajo posible. Fuimos completamente felices, tuvimos que preocuparnos de nada. Disfrutamos todo, nuestra familia, todos, todos se la pasaron bien. Emil todavía está pasándosela bien, obviamente. Ahí, ¿cómo es? Sí. Yo nomás quiero decirles en este video que está tomando aquí el Alex que fue algo muy bueno que pasamos, muy bonito, muy coordinado, muy en ambiente, muy feliz. Le agradezco mucho Alex que estuviste aquí con nosotros todo el tiempo pendiente de todas las cosas que pasaron. Muchas gracias, te agradezco en serio por todo lo que hiciste y aquí estamos. Todo salió muy bien, te lo agradezco mucho. Gracias. Si ustedes algún día tienen un evento Zinico Entertainment, no se preocupan de nada. Nomás disfruten el momento y es todo. Adiós. Adiós. Muy buena la música, la banda, la comida, todo estuvo perrón. Muy bien organizado. Verrón. Verrón. ¿Qué es lo que más les gustó? La música, los arreglos, las flores, todo estuvo muy padre. Se lo recomiendo. ¿Ustedes lo recomendarían? Claro que sí. Les podría recomendar este con mucha seguridad a la compañía de Cínico. Hola, yo soy Irza, prima de Mir. Me encantó la fiesta, me encantó la comida, el baile y todo. Y el pastel, vamos a esperar por él. Gracias. Les recomiendo el Cínico.